Ecuador para el mundo Este es mi mensaje de amor Ya estamos aquí Mensajeros Negra de mi vida, negra de mi amor Negra de mi vida, negra de mi amor Tu cariño es fuego en mi corazón Tu cariño es fuego en mi corazón Del Número Juan de Ampato Alejandro Guzmán Nuestro técnico de sonido Nunca yo quisiera, nunca yo quisiera Saber que algún día Nunca yo quisiera, nunca yo quisiera Saber que algún día Tu me abandonaras Y me abandonaras Por otro querer Tu me abandonaras Y me abandonaras Por otro querer Oye negrita Si cocinas como caminas Me como hacer tu color Negra de mi vida Negra de mi amor Negra de mi vida Negra de mi amor Tu cariño es fuego en mi corazón Tu cariño es fuego en mi corazón Para el grupo de fans Del Ecuador Nunca yo quisiera, nunca yo quisiera Saber que algún día Nunca yo quisiera, nunca yo quisiera Saber que algún día Tu me abandonaras Tu me abandonaras Y me abandonaras Por otro querer Por otro querer Por otro querer Y me abandonaras 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 Por otro querer Y me abandonaras Y me abandonaras Por otro querer Y esto se acaba Suavecito Suavecito Y me abandonaras fixo Que sigo Rico Our Gracias por ver el video.